Vamos. En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, que no, que no, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. No se te vaya el ritmo, por rubatearlo demasiado. Correcto, ahora te has pasado un pelín, hay que encontrar el punto justo, pero me gusta que te pases, siempre es más fácil recuperar. Yo está bien, yo solo controlaría un poco las dinámicas del principio, ¿sabes? ¡Bendición! Sí, no le encuentro algo ahí. ¡Bendición! ¡Bendición! Ha sido así, ¿sabes? Gracias y bendición. Gracias y bendición. Que se oiga, que se oiga, tenemos que oír cada sílaba de esta canción. Sí, pero le tengo que encontrar algo a esta palabra porque la tengo trabada. Yo creo que le podemos buscar un pelín más de brillo que tú tienes y por alguna razón me parece que lo tenía un poco quitado. El brillómetro. ¿Vale? Un pelín. Me acabo de inventar una palabra. No pasa nada. ¿Bellómetro? Me pillómetro. Me pillómetro. Ah, brillómetro. ¿Vale? Yo creo que le podríamos sacar un pelín más. Que a veces lo tenemos. ¿Sí? Más cosas. Yo, cada vez que tú vas al... Tú me quieres dar y tú me... Yo no quiero sufrir todo esto. Creo que esta es la parte que la gente conoce esta canción. ¿No? Y creo que a lo mejor en esa parte podría buscarle un poco más de chicha. Lo que decíamos del tú. Tú me quieres dar... No que rompa la voz ni que te pases de volumen. Pero sí como de energía. Sí, exactamente. Entonces cada vez que viene a esas partes que la canción te haga un... Ah, esa parte que conozco que me hace bailar. ¿Sabes? Vale. Igual es lo que a mí me gustaría ver aquí. Y yo no quiero sufrir. Yo no sé los Javis lo que pensarían. Pero yo creo que ha habido... La primera parte, la que estás sentada, es una Ana. Y cuando estás de pie, es otra. Ahí estabas haciendo el papel que te decían ellos de la prostituta, tal y cual y cual. Pascual y aquí no. Claro, pero porque un poco también como que al tumbar la canción es como sigo sufriendo... Ya, ya hace más suave, pero a lo mejor con la intención que te dice Mamen... Le logro dar esa... Puedes darle la misma fuerza que cuando estás sentada. Vale, porque está como muy alegre toda esta parte, ¿no? Claro. Pasas de estar como muy triste y tal a estar aquí... De repente... Más... Sí. Venga, vamos a bailar. Sí. Y entonces queda como... Queda extraño. Vale. Sí, encontrar un poco el término medio entre que sí que es verdad que hay un cambio musical y que te puede llevar un poco a moverte, que es lo que hablábamos antes de un poco de... El baile puede ser un poco como esa cosita que me hace sentir un poco mejor, pero yo no dejo de estar en ese papel y con esa intensidad. Es como un querer dejar claro lo que estás diciendo, ¿no? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Entonces que esa energía vaya a dejarlo claro, ¿sabes? Desde el punto que te hayan marcado, buscarlo. Yo creo que eso puede hacerle un subir más. Vale. Y es dejar de ser un poco esta Ana tan analítica. Ya te lo dije el otro día. Que esta palabra, no sé cómo acabarla, esta no sé qué, aquí no sé qué poner. Aquí no sé... ¿No? ¿Cómo? Quiero decir que... No hay que ser analítico cantando esto, ¿sabes? Está muy bien que te plantees un trabajo durante la semana y saber qué es lo que quieres conseguir y montarte un recorrido y tener una interpretación clara. Está muy bien, evidentemente. Ser analítico en el antes. Pero transmitir, o sea, cero análisis cuando te pongas a cantar esto. ¿Vale? Sí, la tengo como que masticar más todavía. O sea, sí, y tiene que venir el espíritu de, yo qué sé, de Chabela Vargas, de Celia Cruz y de Adriana Varela. Del trío Matamoros entero. Joder. Del trío Matamoros entero. No, ni nada. No, pero... De Compay Segundo. De Buenavista Social Club. ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué quieres, Cande? No, no, no. ¿Vas entendido lo que quiero decir? Sí. Vale. Una pregunta. ¿Qué? Al principio, a vosotros parece prostituta, a mí me parece mujer fatal. Es que es un poco... No, bueno, estaba entre eso o Sofía Loren, ¿no? Me marcaron Sofía Loren. Sofía Loren, ¿no? Vale. Era eso, Sofía Loren. Es que prostituta, muy fatal... Tiene que ser una adulta experimentada. Perfecto. Exacto. Exactamente. Gracias, Manu. Exactamente. Sobre todo para que cuando esté ahí tenga un concreto ella para trabajarlo. Que tiene más sentido, a lo mejor. O sea, quiero decir, lo que estaba haciendo iba más hacia allá. Mujer experimentada, como yo. Como Noemí, exacto. Pero más vieja. ¡Oh! Eso es que lo iba perdonando, ¿eh? Venga. Gracias, Ana. A ti. Alfred.